Las autoridades de Costa Rica detuvieron a dos nicaragüenses de apellidos Escobar y Martínez, junto a dos costarricenses, con más de una tonelada de drogas. Según medios locales, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas capturaron una lancha con más de una tonelada de marihuana y detuvieron a cuatro tripulantes sospechosos de tráfico de drogas. La operación policial se dio durante la noche de lunes y madrugada de martes en Aguas del Pacífico Central. Según confirmó Seguridad Pública, la embarcación es una panga de aproximadamente 36 pies de largo, sin nombre, sin matrícula y de bandera costarricense, provista de dos motores de 300 caballos de fuerza cada uno. Durante la noche de lunes ingresó una alerta, la cual indicaba la ubicación de una embarcación tipo panga, con carga ilícita a bordo, que se desplazaba a gran velocidad rumbo a la costa, a unos 120 kilómetros. Por tal motivo, dos lanchas de guardacostas le dieron persecución a la embarcación sospechosa, la cual fue localizada a 20 kilómetros de Quepos, Pontarenas, dijo Martín Arias, viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica. Los detenidos son dos costarricenses de apellidos Rodríguez y Arias, y dos nicaragüenses, identificados como Escobar y Martínez. Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público. En total se decomisaron 1,062 paquetes de marihuana y 116 de cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.